Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un relato más de los que puedes escuchar aquí en Anécdotas del Arte y la Historia en el canal de Alsacia Hard. Mi nombre es Alsacia Herrera y pues en esta ocasión vamos a dedicarlo a la lectura comentada de un autor que me encanta, que es Don Artemio de Valle Arispe. Este es un escritor del siglo XX, pero bueno, él como que quedó un poco desilusionado de la época post-revolucionaria, entonces él se va a regresar al pasado y se va a dedicar a estudiar sobre todo la época virreinal, y así México independiente muy al principio y ese va a ser su hit, ¿no? Entonces, pues en una de esas se puso a escribir sobre personajes de la independencia y sobre todo le llamó la atención un personaje muy famoso llamado La Güera Rodríguez, sí. Entonces, ¿cómo era la onda aquí? Aquí la tenemos a La Güera Rodríguez, llamada La Seductora de la Independencia, porque tuvo mucho que ver. Bueno, ahí yo digo que más o menos tuvo que ver en la liberación de las colonias americanas, sobre todo en la Nueva España, por sus relaciones públicas, pero bueno, siendo la figura pública que ella era, pues resulta que ella siempre se pronunció a favor de la independencia de estos reinos. Así que hoy nos vamos a dedicar a la lectura de este bonito libro. Ah, yo siempre con mis stickers ahí, que se llama La Güera Rodríguez de Don Artemio de Valle Arispe, que de él, pues ya sabemos que es como de la casa, este autor. Entonces, pues hoy vamos a leer un poquito de este libro. Este libro se publicó en 2015, no, no es cierto, no es 2015, ha de haber sido por ahí de 2010. En 2005, pero ya es una reimpresión porque este se publicó, pues como en los años 50, 40, algo así de Don Artemio, ¿qué les parece? Antes que sigamos, vamos a mandar los primeros saludos para las primeras personas que están llegando. Me da muchísimo gusto de saludar a Rafita Aldana. Hola Rafita, dice, yeah, hay cuatro vientos. Hola amigo chulo, mi sonrisa Hernández, hola, ¿cómo estás? Qué bueno que te jalaste por acá, queridísima. Así es, Nico, eres la güera Rodríguez, que no es lo mismo que la güera Rodríguez Alcáine, que también fue como, pues como sucesor de Fidel Velázquez en la CTM. Hola Luis Hernández, tarán, hola mis amigos. Dice, wow, esto me interesa, la famosa güera Rodríguez, sí es un personaje realmente apasionante, la verdad es que saber de ella, pues es, pues es importante porque es muy curioso y sobre todo que fue súper famosa, ¿no? Entonces, bueno, Lidia Chávez, hola, ya anda por acá también nuestro querido amigo Miguel Vera, Luis Hernández nos dice que ella ya dio su like. Bueno, pero vamos a leer un poco en la pestaña, ¿cómo se llama? La Solapa del libro. Aquí vienen unos datos sobre don Artemio de Valle Arispe. Entonces, se los voy a comentar para que, pues, disfrutemos más a este autor, que ya ven que nos encantan sus leyendas virreinales. Entonces, bueno, dice, Artemio de Valle Arispe nació en Saltillo, Coahuila, en 1884. Sus primeros estudios los hizo con los jesuitas, o sea, era jesuita bien estudioso y años después se mudó a la Ciudad de México, donde se licenció de abogado. En 1919 comenzó su carrera política ocupando cargos diplomáticos en España, Bélgica y Holanda, ¡guau! Y fue durante su estancia en Madrid que tuvo contacto con el Archivo General de Indias, o sea, todos los documentos así de la Nueva España y de la Conquista, todo, todo lo relativo al virreinato, pues, él tuvo acceso a esos archivos. No, pues, con razón se clavó en eso, ¿no? Dice, lo que despertó en él un particular interés por la vida colonial, a cuya recreación literaria consagró 40 años de su vida. ¿Qué les parece? En ese mismo año, en 1919, publicó su primera novela, Ejemplo, así se llamaba, Ejemplo, que inauguró una larga y prolífica carrera literaria. Ese me falta en mi colección. Su estilo de tono y modalidad arcaizante, o sea, que te va a hablar como si fuera un virreinal, así como más que el pirata heart, ¿no? Cuyo lenguaje ornamentado rememora el estilo churrigueresco, fue, o sea, barroco, fue único y en sus obras logró reunir lo falso y lo verdadero. Don Artemio murió en la Ciudad de México en 1961. Bueno, pues, eso es algo de lo que nos dicen aquí de nuestro autor favorito, de la güera Rodríguez. Bueno, ¿qué les parece? Ay, Miguel Vera, muchas gracias por ese apoyo que nos brindas. Hearty Like, te vamos a hacer la danza de los Hearty Likes. Hearty Like, Hearty Like, Hearty Like. Muchas gracias, que Dios te lo multiplique. Mil gracias, de verdad. Gracias, Lidia Chávez, por tu like. Aligaru, buenas noches. Mi sonris ya está compartió el video, compártanos, compártanos para vencer el algoritmo de YouTube y que se nos recomiende más. Aldo Guto, ¿quién? 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 ¿De qué? ¿Qué? ¿O qué? Cari de la Cruz, hola, muchas gracias por el video. No, gracias a ustedes. Acabo de llegar, ¿dónde está la güera? Pues, está en el libro. Ahorita la sacamos. Hola, Jesús Chávez Oregón, ya se está desvelando en Madrid. Muchas gracias. Ah, Artemio, sí. Don Artemio de Valle Arispe, que aquí hemos leído varios de sus relatos virreinales y somos fans. Entonces, tengo este libro, tengo, tengo como tres libros de él. Y este es uno de mis favoritos. La güera Rodríguez. Luis Hernández se ríe de la danza de los Hearty Like. Hola, Genaro, Yáñez, buenas noches. Bueno, pues déjenme les comparto aquí una imagencita porque, pues, voy a estar leyendo un poco de, de la güera. Entonces, este, ah, ¿dónde me pondré mi pantallita? Aquí o acá, yo creo que acá. Y esto por aquí. Entonces, bueno, no me lo sé de memoria, así que en realidad, pues, voy a estar leyendo el libro. Eh, pero bueno, voy a tratar de que no se les haga aburrido, de irlo, este, pues, dramatizando un poco. Ya ven cómo son estas lecturas comentadas. Voy a tratar de, de, de no extenderme mucho porque luego me regañan ahí algunos suscriptores enojones. No, Nico Suárez, porque la güera Limantur ya es del porfiriato y no había el güera Limantur. Limantur es otra onda. Ahorita vamos a eso, Aligaru, aguanta. Les digo que fue un personaje pre-guerra de independencia y durante la guerra de la independencia. Y como era una mujer, pues, muy famosa, hagan de cuenta que era de la clase fifí, pero ella era súper inteligente acá y muy, este, ay, tenía muchos galanes, muchos pretendientes y como todo mundo la adoraba, pues, ella era, pues, muy sociable, tiene una vida social muy heavy. Y entonces, pues, cosa que ella decía, todo mundo la copiaba, la cataba, la criticaba y, pues, se pronunció a favor de la guerra de independencia y de la liberación de las colonias americanas. Hola, José Trinidad. Hola, Orígeno Azteca, qué bueno que ya llegaste. Hola, compadre, este, Sagitario, José Trinidad. Mi corazón hace tiquilla, tiquita. Bueno, pues, ahora sí. Perdón si no leo muchos saludos. Le voy a hacer así como ahora yo le estoy haciendo. Voy a hacer saludos, comentarios y luego un bloque de lectura. Y luego así para que el público que no está acostumbrada a que lo estén saludando, este, pues, no se enoje conmigo, ¿no? Porque luego me dejan cada comentario tan más mala onda que yo, pero si es tan bonito saludar a la gente. Pero bueno, ya no me va a tirar al piso y entonces vamos con el capítulo uno. Ah, bueno, les quería leer una aclaración que hace don Artemio de Valleariste en su libro, así en manera de un pequeño prólogo, pero él le pone Izagogue. No sé por qué le pone Izagogue. Entonces dice, el propósito de, hasta lo voy a leer como español, el propósito de este relato es presentar un momento de la sensibilidad mexicana, en torno a una de las figuras más brillantes. Como esta figura nos parece rodeada de episodios un tanto cuanto picarescos que dan al cuadro de época su íntima y acabada razón, se ha preferido que este libro circule solo entre contados estudiosos del pasado mexicano, que seguramente se acercarán a él con el mismo ánimo candoroso que ha inspirado al autor. Nadie ha querido aquí halagar bajos estímulos. Digamos como Montaigne, este libro es de buena fe. Sí, porque bueno, se dicen tantas cosas que nos mueven al morbo sobre la güera Rodríguez, pues él dice que lo hace de buena fe, no para estar así de, ay, a ver, dinos los secretos de alcoba de la güera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, les va a encantar el estilo de don Artemio de Valle Arispe, pero él sí habla como virreinal, ¿no? Como cuando Homero se pone unas cassettes según para bajar de peso y eran para aumentar el vocabulario y empieza a hablar todo raro, pues así hablaba don Artemio de Valle Arispe. Mi sonrisa Hernández. Bueno, pues entonces vamos con el capítulo 1 y dice, bodas de orden suprema. Dice, eran dos hermosas doncellas muy godibles. ¿Qué es eso? No lo sé. Muy godibles, cuyo gusto las llevaba, ay, espérenme, espérenme que se me mueva aquí, aguante. Cuyo gusto las llevaba a diario el cuartel de granaderos, que granaderos pues eran, eran los soldados virreinales de aquella época, miren, aquí está, ay, se los dejo, ¿no? Bueno. Muy godibles, cuyo gusto las llevaba a diario el cuartel de granaderos, por la acera del cual iban y venían muy gentiles con asiduidad constante, tarde con tarde, para que en ellas se fijaran los ojos de los oficiales. Estos eran mozos de la nobleza o de los encumbrados de México, los de más gallardo porte, los de mejor parecer. Para formar parte de este cuerpo se necesitaba casi información de irreprochable limpieza de sangre, o sea que fueran totalmente españoles, ¿no? Tal y como si se aspirara a un preciado hábito de alcántara, de calatrava, de montesa o del señor de Santiago. O sea, estas órdenes para los caballeros fifís, ¿no? Me imagino que potables. Bueno, mientras se imaginen que potables. Entonces, pues nada menos, así van a ver a lo más selecto, a la belleza más elevada, ¿no? Se iban a ver puro güero, ¿no? Es más, hasta me voy a traer mi abanico para de repente, este, ¿cómo se dice? Dramatizarla mejor. ¡Esperen! ¡Ay! Nada más que mi abanico dice que es de Veracruz, pero ustedes hagan de cuenta que es de la nueva España, ¿no? Entonces ahí andaban así de ¡ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Mira ese de ahí, el de la derecha, ¡ay! Este está bien guapo, y se reían las dos amiguitas, así de ¡ah! ¡Ja, ja, ja! ¿No? Así se la pasaba. Por fin, dos de aquellos galanes ilusidos oficialitos les hicieron el gusto, las galantearon con exquisitos conceptos y ellas con las miradas correspondían ampliamente la firmeza, la fineza, después con la palabra. Novio se hicieron, ¿qué les parece? Pero los rapagones no salían a buscarlas, o sea, no se salían del cuartel, sino que antes bien, las atrevidas mozas eran las que iban al cuartel de granaderos todas las tardes sin que faltase ni una sola. ¡Ay! Pues sí eran medio alocadillas, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola Blancaneri! Sí, totalmente palacio, exactamente. Entonces, pues como vemos, ellas eran las busconcillas ahí, ¿no? Porque en vez de que ellos las fueran a buscar a sus casas, pues ellas eran los que las iban, los iban a buscar al cuartel. Imagínense, era el escándalo social. Y aparte todos ahí, de seguro pasaban y todos así de... ¿No? Sabrosa, ¿no? Y estas cosas. Ay, por cierto, me dijo una señora, un comentario bien mala onda, me dijo, ay, parece que le es horrible, parece que le hablas a la barriada. Y yo diciendo acá, sabrosa. Bueno, es que yo digo que es para poner en contexto, ¿no? Además la cultura no debe ser elitista y no tenemos que hablar todos así con la nariz respingada, ¿no? Pero bueno, ya me regañaron también por eso. Bueno, el caso es que ellas eran las que se metieron al cuartel de granaderos, ¿no? Este, a tener pláticas con los apuestos mancebos, a quienes parece que les nació un frenesí de amor grande. Con ellas pasaban buenos ratos muy al descubierto, o sea que no les importaba que los estuvieran viendo y estaban ahí enfrente de todos, ¿no? ¿Verdad que sí, Rafael Alda, no? Eso me lo dijeron en un video de Amada Díaz, la hija de Porfirio Díaz. Y así ha tenido muchas vistas, como que le han caído muchos Porfirio Lovers y pues se han enojado. Me han dicho, ay, ¿por qué hablas mal de los personajes históricos? Pues bueno, nunca les da un gusto a todos. Los cuatro tenían regalo y contento, divirtiendo el ánimo deliciosa y regaladamente. Se hallaban todos ellos abrazados con el encanto de sus dulcísimas palabras. Estaban iluminados con amor y rayos de luz revertían del corazón a la cara. Y tú sí, ya ven que dicen que el dinero y el amor no se puede ocultar, ¿no? Con sus constantes coqueterías daban las dos doncellas recreo a las almas de sus bizarros amadores. Y estos se deleitaban con la gala y frescura del hablar florido de sus novias. No sé que también se la pasaban echando relajo a las chavas, ¿no? Bueno, este es un grabado de cómo se cree que era la güera Rodríguez. Aquí se las pongo. Estaba bonita, estaba simpaticona, ¿no? Estaba simpaticoncilla. Como dice Blanca Neri, ¡sabrosa! Ahorita que termine esta página voy a mandar unos saluditos. Sus conversaciones se hallaban siempre regadas de risas caudalosas. Al pasar una tarde por ese cuartel, el virrey don Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, Gonde de Revilla, Gijedo, vio a las dos damiselas en conversación retozona. ¡Acompórale, retozona! Bueno, acompañadas de sus procos, cuya esbelteza airosa realzaban bien el brillante uniforme de múltiples rojos y dorados. Otra tarde tornó a ver Revilla, Gijedo, a través de los cristales de su carroza a las dos gentiles doncellas vestidas con refinada gracia, que parloteaban bulliciosamente con los mismos buenos mozos. Y otro atardecer y otro más volvió a contemplar su excelencia a las elegantes y alegres muchachas muy metidas en pláticas con los gallardos oficiales. Y de fijo sería muy gustoso lo que estos les referían, porque las risas de las dos tintineaban en el aire argentinas e inacabables. O sea, de argentinas de plata, de argento de la plata. ¿Qué les parece? Y les voy a poner acá una foto, bueno, una pintura de un retrato de este virrey, del cual pues muchos solo hemos escuchado el nombre por una calle que está acá cerca de la Alameda, que se llama precisamente la calle de Revilla, Gijedo. ¡Oh, no manches, no la puse! A ver, déjenme solucionar eso. Bueno, este, mientras comenten aquí en el chat que les parece esta lectura. Ah, ya lo encontré, aguanten. Ahorita les enseño el conde de Revilla, Gijedo. Este virrey que se dice que era de los mejores que tuvo la Nueva España. Y bueno, él como había nacido en Cuba, era americano, pues los españoles como que no lo veían muy bien a este conde. Pero que fue el mejor virrey de la Nueva España. Ay, sí, no me gustó esa foto. Esperen, esperen. Pero bueno, él fue el que hizo saneamiento de calles, puso alumbrado público, tapó los canales que antes había con canoas, porque ya la gente tiraba ahí pura basura y estaban muy sucios y hacían, pues ahí, muchas cochinadas, ¿no? Entonces, a ver, déjenme ver si ya se ve bien acá. Ahí está, ahí está el conde de Revilla, Gijedo. ¿Cómo se llamaba? Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla, conde de Revilla, Gijedo. Ajá, entonces esta calle, creo que es donde está el Museo de Arte Popular, ahí muy cerca del Teatro Metropolitán, ahí atrasito de la Alameda. Entonces, pues así se llama y se llama la calle así por este virrey, por conde de Revilla, Gijedo. Dato anecdótico mío es que cuando se hizo el plantón de reforma, que empezaba desde el Zócalo hasta Reforma, iba por delegaciones, ¿no? Y después se iba por estados. Entonces, a mi delegación, a la alcaldía de Iztapalapa, le tocaba desde Eje Central a la calle de Revilla, Gijedo, sobre la Alameda, entonces ahí yo iba a darme mis roles, porque ahí me tocaba en el plantón de reforma. Yo decía, a la calle de Revilla, Gijedo. Y yo después me enteré que era un virrey. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para mandar saludos a todos los que se están incorporando aquí al chat. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Ecos de Hidalgo, saludos hasta Hidalgo. Hola, Victoria Palacios. Este, Blanquita Nery, que ya está por acá. Luis Hernández, así es, así es. Eran bien voladillas y para la época, pues era así como que, oh, ¿qué le pasa? Hasta el virrey se sacó de onda, ¿no? Porque las veía ahí. Son Luis Hernández, floridos. Sí, un lenguaje florido. Hola, Adri Pérez. Pues casi estamos empezando apenas. Muy bienvenida. O sea, la güera, no, ya expliqué que no es esa güera y ese era güero. No sé por qué le decían así, pero no, nada que ver, nada que ver. O sea, la güera Rodríguez era pura belleza y talento y creatividad, ¿no? Ese cuate, pues era pura corrupción. Así que, por favor, no me ofendan a mi güera Rodríguez. El que vuelva a decir que es la güera Rodríguez Alcaimbe, lo vamos a bloquear del canal de El Saci Arada. Menos a Ecos de Hidalgo porque no sabía. Ay, sí, es en Nico Suárez. Hola, Felipe Pérez, ¿qué tal? Así es, eso les preguntaba en Luis Hernández. ¿A qué hora sale en el pan? Dice que era muy bonita. Gracias, Felipe Pérez, muchas gracias. Eso trato, aunque ya me han regañado de cuentas horribles, no sé qué, pero creo que lo dicen porque descubren mi origen chairo y no hayan cómo ofenderme. Así es lo que gané. ¿Cómo la ven? Hola, dragón custodio de plata. Sí, exactamente. Eso lo tengo en un video que ya hice sobre la güera Rodríguez, justo afuera de ese templo, del templo de la profes, por si gustan ir a verlo. Hola, Víctor Chávez. Te juro que este es el chat que más disfruto, me encanta. Solo gente educada, culta y simpática. Muchas gracias. Bueno, y aunque no seamos tan cultos ni tan educados, pues hacemos este esfuerzo de saber y aprender de la cultura, del arte, de la historia, ¿no? Y no necesitamos estar hablando así como, pues, gente de Polanco o de la academia, ¿no? De esos que luego no les entiendes nada, ¿no? Entonces, este, entonces, pues, por eso me gusta así, pues, hablar como habla el pueblo, ¿no? La verdad. Aunque me critiquen y me digan las señoras fifís que le hablo a la barriada. ¿Por qué esa pregunta, Nico Suárez? Pues, no, puso alombrado público con lamparitas de aceite de ballena. No había electricidad. Feito el hombre. Pues, estaba medio feo, pero fue un muy buen virrey de ideas súper liberales. Por eso, muchos virreyas duraron así 15, 20 años en el puesto. Pues, este pobre señor solo duró 4 o 5 porque luego, luego lo quitaron. Dijeron, no, le está dando muchas libertades a los americanos, quítenlo. Entonces, nos cae muy bien el conde de Revillagigedo, que estaba ahí medio raro, ¿no? No le digan feo. Pobrecito, era de vera bien buena onda. Yo lo conocía, no es cierto. Lo que ustedes no saben es que yo soy un vampiro y los conocía a todos, por eso no he muerto. No es cierto. En esa época, qué elegante su ropa como que con encaje. Que sí, usaban mucho el encaje y su cabello muy sencillo. Pues, eso del cabello. Voy a hacer un video sobre el arreglo del cabello porque eso que traen acá es una peluca. Y un buen de anécdotas sobre esas pelucas. Oh, gracias, Felipe Pérez. Iztac, claro, es blanco. Y palapa, escasa. Hola, Matrix. Hoy subí nuevo video. Bueno, pues, vamos a ver al canal de Matrix, nuestro joven estudiante de arquitectura. Gracias, Origen Azteca. Muchas gracias. Dejen su like, dejen su like. No se hagan. Berni de Delicia. Buenas tardes desde Ensenada. Órale, hasta ya. Llegamos bien lejotes. Un saludo a la banda de Ensenada que estuvimos haciendo un programa sobre su héroe local y internacional también. Antonio Meléndez. Se te escuchamos todos los viernes en Noticiero en Redes. Muchas gracias, Berni. Tu Origen Chairo. Pues, sí, no lo puedo negar. Creo que se me sale por los poros, ¿no? Creo que es más que evidente. Muchas gracias, Felipe Pérez. Te voy a hacer la danza del hearty like. ¿Del vientre? Ah, no, es cierto. Hearty like, hearty like. Dios te lo multiplique, Felipe Pérez. Muchas gracias. ¿Qué? No, es el de frena. No. No bloquear hay cosas. No. Ahora le estás con Inti News. Oh, bueno. No, nada más digo así porque el próximo que me vuelva a decir que sí es la güera Rodríguez, les digo que la güera era pura belleza y creatividad y pura buena hondes y el Rodríguez Alcain era lo contrario. Culto y simpático, sí, educado. No creo porque gusta hablar en Chairo. El barrio te respalda. Muchas gracias, Blanco. Sí, mejor Chairo a Frenaco. Sí, mejor Chairo a Mollera Sumida, ¿no? Desde Madrid siempre me desvuelve a hacer las 4.38, órale. No, pues muchas gracias. Eso sí es ser fine. Muchas gracias. Es su música barroca y su zorrillito, dice el sí. Ya me creció, ya se hizo más ancho el zorrillo, pero ya ahí va, ya ahí va. Ya está más larguito. Muchas gracias, Víctor Chávez. Bueno, ya. No es lo mismo... Blancanera ya está aquí con sus albures, ¿no? Bueno, luego, ¿por qué me regañan? Bueno, vamos a seguir leyendo mejor. A la güera Rodríguez. Dice, chocó al virrey el irreflexivo atrevimiento de esas doncellas, de andar solas por la calle sin dueña ni Rodrigón que las cuidara. O sea, la chaperona, la nana o el criado que las acompañara, ¿no? Ni Rodrigón que las cuidara y les diese respetuosa compañía. Yo necesito una dueña o un Rodrigón. No. Le chocó aún más que fuesen a buscar de amores a los apuestos oficiales, que siempre eran decididos y audaces, con la mano muy suelta y larga. O sea, le molestaba que no las fueran a andar ahí manoseando, ¿no? Eso era falta de juventud. Más bien, sobra de juventud. Se dijo para sí el virrey aquel dicho desidero que afirma, con razón, que el hombre es fuego, la mujer estopa, y que llega el diablo y sopla. Y este adagio le atrajo a las mientes el otro que manda que entre santa y santo se ponga pared de cal y canto. Preguntó Rebella Gijedo cómo se llamaban esas gentiles damiselas de tanto bullicio y belleza. Doña María Josefa Rodríguez de Velasco y Osorio y su hermana menor, Doña María Ignacia. O sea, nada más tenían esos poquitos nombres. Doña María Josefa Rodríguez de Velasco y Osorio y su hermana menor, Doña María Ignacia. ¿Cuál creen ustedes de ella? Que de ellas dos sea la güera Rodríguez. Dice, tornó a preguntar el virrey quiénes eran los padres de las muchachas y les dieron sus nombres pomposos. Y ahora sí, perdón, pero me voy a tardar un rato en leerlos. Pongan atención, miren. Era la madre Doña María Ignacia Osorio y Bello de Pereira, Fernández de Córdoba, Salas, Solano, Garfias. Y el padre, Don Antonio Rodríguez de Velasco, Osorio, Barba y Jiménez. El padre era muy eniesto señor de la aristocracia mexicana. Pertenecía al consejo de su majestad y era regidor perpetuo de la Ciudad de México. Ándele. No, pues eran de super alta alcurnia. ¿Qué les parece? Y por ahí que había el apellido Salas en la mamá de la güera Rodríguez. Por ahí vi que llegó Charlie Salas. Un gran saludo. Etcétera, etcétera. Por los siglos de los siglos. Amén. Dice, pues que llamen en el acto aquí a palacio a ese buen señor Don Antonio Rodríguez de Velasco, Osorio, Barba y Jiménez, del consejo de su majestad, a quien Dios guarde y regidor perpetuo de la Ciudad de México. Que venga pronto a mi despacho. Apenas un gentil hombre manifestó a don Antonio Rodríguez de Velasco la orden del virrey, fue casi corriendo a la casa en donde entró muy ceremonioso, repartiendo saludos. Así corto, corto, largo, largo, largo y caravanas hacia todos lados junto con las largas mieles de sus sonrisas. Revillagigedo le dijo, dígame, mi señor Don Antonio Rodríguez, ¿qué es lo que hace usted por las tardes? Por las tardes, excelentísimo señor. Sí, 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 por las tardes. Me parece que no lo he dicho bien claro. Por las tardes, señor Don Antonio. Oh, por las tardes acostumbro invariablemente, excelentísimo señor, ir a la profesa a rezar el santo rosario. Después voy a la catedral a orar en la linda capilla de Nuestra Señora de las Lágrimas. ¡Ay, pero qué bien estoy allí! Es una antigua devoción que viene de mis antepasados, contar nuestras cuitas a esa señora y pedirle solo a ella por el bien de nuestras necesidades. Enseguida me marcho al locutorio de la Encarnación, que es tan oloroso. ¿Por qué serán así, excelentísimo señor, de fragantes todos los locutorios de las monjas? Deliciosos son también los dulces y pastelillos con que siempre me regalan esas santas mujeres. Dios se los pague con gloria. Enseguida parto a toda prisa al convento de San Francisco a conversar un poco con Fray Fernando de Arevalo y con Fray Lucas de Berlanga, mis buenos amigos. Y nuestra plática siempre es sabrosa y provechosa, porque yo, aquí donde me ve su excelencia, gusto mucho de las buenas conversaciones. Y si no hablo con esas monjas y con esos benditos frailes franciscanos, me parece a mí como que no me satisfizo la comida de la santa. Y tú dices, bueno, esto se la pasaba en la visita de las siete casas. Y dices, bueno, ya se va su casa. De la santa casa franciscana me voy al Parian, a sentarme un par de horitas en la agradable tertulia que hay en una de las relojerías que están citas frente a la catedral. Es mi preferida la de Simón de Olmos, en donde se murmura con moderada maledicencia. ¿Por qué dicen que en la conversación la maledicencia es, basta, basta, señor Antonio, basta ya? En vez de ir a rezar a la profesa esos rosarios o a orar en la capilla de Nuestra Señora de las Lágrimas, de estar las horas muertas en el locutorio de la Encarnación y en el convento de San Francisco, a gustar pláticas de frailes sabios que no dudo que le aprovechen, y de irse a sentar a la chismorrera tertulia de ese habladorsísimo Olmos, debería usted de rezar en su casa y cuidar más del honor de sus dos hijas. Se lo puso como chancla y el otro ahí de chismos. ¡Ay, ay! ¿Pero qué es lo que dice excelentísimo señor? ¿El honor de mis dos hijas? Sí, he dicho y repito, el honor de sus dos hijas, don Antonio. ¿Dice su excelencia que cuidar el honor de mis dos hijas? ¡Válgame Dios! ¿Pero qué es lo que le acontece a ese honor del que me enorgullezco? ¡Aclare esto, señor Virrey, se lo ruego, porque estoy en un puro... ¡Ay! En mi linaje el honor no se ha manchado, se ha mantenido limpio como una patena, o sea, una bandeja, la más reluciente. Pues lo que es ahora, señor don Antonio, se anda empañando esa patena, y seguirá más su opacidad si no se pone pronto y eficaz remedio. Acto seguido, el Virrey le explicó muy bien explicado al prócer señor Rodríguez de Velasco, para que lo entendiera pronto, pues no regía muy deprisa de su cerebro, o sea, como que estaba medio lento el señor, cómo contemplaba tarde a tarde, en qué lugar y en qué compañía sus dos bellas hijas se encontraban. Y agregó que era todo de punto necesario y aún urgente para detener las sablillas maliciosas, o sea, las habladurías, que andaban corriendo por toda la ciudad disparadas en diáspora maligna, que cazara cuando antes a sus lindas damiselas con esos oficiales, a los que no tenía por qué ponerles, pero en cuanto a lo ilustre de sus casas. ¡Ándele! ¿Qué les parece? La regañada que le puso. Limpio como un maestro, limpio. ¡Hola, Lim Vargas! ¡Bienvenido! Al principio del virreinato se usaban los cuatro apellidos de los padres. ¡Madre mía! Entonces teníamos cada quien ocho. ¡Qué maja! Dice Luis Hernández. Charlie Salas, ¿les habrían puesto los apellidos de los padres? No he dicho nada. Pirata Harta anda por ahí, sí se me quiere salir. ¡Hola, Sionía Martínez! ¡Saludos! ¡Jamás éramos vencidos los andlovers! ¡Saludos hasta Guadalajara! ¡Hola, Víctor Aguirre! ¡Muchos saludos! Usaban el estilo de los ocho apellidos como los vascos, dice Rafita Aldana. ¡Ah, caray! ¡Tanto apellido, dice Charlie Salas, etcétera, etcétera! ¡Miguel Veranda en Brooklyn, Nueva York! ¡Lim Vargas! ¡Oh, su internet falla mucho, Charlie! ¡Ay, bueno, este de acá también me hace siempre sus jaladas! ¡Fontanela desidratada, así para la ñora, muy alzada! Bueno, pues, ¿qué le parece la súper regañada? ¡Hermano, muy santurrones en esos tiempos! Pues sí, cuidaban mucho de la descendencia, que no les fueran a meter un gol y andar ahí dejándole la herencia a alguien que no era de su sangre. Yo creo que por eso se ponían así. ¡Buenas noches! ¡Ya te vas, Víctor Chávez! ¡No, no te vayas! Bueno, si te tienes que levantar temprano, pues bueno, y ánimo. Gracias por haber estado. ¡Sag Ortiz informa! ¡Hola, qué tal! Este, gracias por estar aquí en este en vivo acompañándonos. Un gran honor, SAC. Muchas gracias. Bueno, ¿qué más pasó? El regidor perpetuo de la Ciudad de México se quedó alelado con semejante noticia. La sorpresa le cuajó las facciones en seriedad pétrea. Ah, no sé. Cuando volvió en sí, no hacía sino acongojarse, apretábase las manos contra el pecho y alzaba desolado los ojos al cielo. ¡Ah! ¡Ah! La pena lo atravesó de parte a parte y no balbuceaba más que palabras incoherentes. Pero, 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 al fin pudo decir con voz opaca. ¡Ay, Dios me valga! Eso, excelentísimo, señor. Mi María Josefa y eso también mi María Ignacia. ¡No! 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 Sí, 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 eso hacen sus hijas, don Antonio. Y ya márchese. Váyase a arreglar pronto las bodas de la linda doña María Josefa y de doña María Ignacia, que también es muy hermosa, con esos dos jóvenes militares. Yo concertaré esos casamientos y les juntaré las manos a esos muchachos. Pero, ¡ay, no salgo de mi sorpresa! ¡Qué oso, qué oso! ¡Ah! Mire usted que mis niñas, ¡caramba! Con esos militarcitos, ¡ah! No, si le digo a su excelencia que en estos tiempos, ¡ay, Dios! ¡Órale, en esos tiempos! Trastabillando salió el pacato caballero del Palacio Virreinal, con ese bamboleo semeja haber embebido muchas copas de licor fuerte y del que embeoda, o sea, del que te pone tontín, ¿no? Y que las traía todas subidas a la cabeza. O sea, andaba ya así, haciendo zigzag, como si estuviera borracho. Andaba el pobre señor, como se suele decir, que no le calentaba el sol y también que no le cabía una lenteja. ¡Ja, ja, ja, ja! No le cabía una lenteja. ¡Ay, es cierto, Nartemio de Valle Arispe, cómo nos cae bien! Su disgusto subió más de punto al oír a los padres de los mozos que oponían tenaz y altiva resistencia a las bodas de las loquillas de sus hijas. O sea, los consuegros no querían que se casaran con estas por locas, ¿no? Se negaban con obstinada firmeza y no oían razón alguna, solamente respondían por negaciones. ¡Que no, que no y que no! De una vez cerraron la puerta a la petición. Decían que no y que no y que era por demás tratar de ello. Tanto los marqueses de Uluapa como los señores López de Peralta vivían arrebatados de orgullo, como toda la gente imperiosa. O sea, como toda la gente pipi. Fue menester que el virrey Revillagigedo antepusiera ante ellos todo su valimiento y con energía su autoridad, para que solo por darle gusto se dejaran vencer. Perdieron lo estirado de su firmeza. Ya llevados al parecer ajeno, otorgaron de mala manera y refunfuñando con lo que se les pedía, que era pasar los enlaces para con ellos echar un velo negro de tinieblas y olvido a los devaneos locos. De esos mancegos. Recibieron lo que no creían digno de ser admitidos. Hola, Oscar J. Me agarraron comiendo, dice. Exacto, Lim Vargas. Tenían sus intereses en esa época también las familias conservadoras. Se les subieron las copas. No, que parecía que se le habían subido las copas, pero del susto de saber que sus hijas andaban de loquillas. Andaba midiendo las calles de lado a lado, sí. Que no, y le cierran a la puerta, dice Elisa Hernández. Me gusta la historia universal, me transporta. Sí, toda la historia es bellísima, la universal, antigua, la de la Nueva España. Sé que es juventud tan desenfrenada en esa época. No, si vieran ahora bailando perreo, por supuesto que no iban a dejar casar a sus hijos. No, las manos, no. Nos pone unos simbolitos de medio raro. Luis Hernández. Hola, Hobbit, Vilchis, ¿qué onda? ¿Qué milagro? Y es mejor en estos tiempos, solo tu apodo y listo. Ay, no. Así me tienes con el relato. Vientos, Víctor Aguirre, vientos, vientos, vientos. Vientos, 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 Miguel Vera. A ver, ¿qué más, qué más, qué más? Te escucho, Alsacio, porque estoy haciendo de cenar. Perfecto, vamos a seguir. Y nos pone aquí una nota al pie de página, don Artemio de Vallarispe, que dice, los coqueteos continuos de estas dos locas tamicelas y lo que el virrey dijo, con tono muy severo. Esto lo sacó de las cartas de relación del archivo de Indias, o sea, del virreinato, ¿no? El escritor. Dice, dijo, con tono muy severo a su padre, que rezara en su casa y velara por el honor de sus hijas. Y lo que este rezandero tontarrón le respondió a esa excelencia, lo refiere con muchos pormenores, don Manuel Romero de Terreros y Binet, marqués de San Francisco. Hace también este hombre de una calle, Romero de Terreros. Marqués de San Francisco, en su libro Ex Antiquis, en la página 225 y 226. Dice, critica el señor Romero de Terreros con sobrada razón la conducta de las niñas y comenta entre admiraciones. Si semejante conducta fuera reprochable en nuestros días, ¿cuánto más se diría en aquellos tiempos en que las damas no acostumbraban salir a la calle si no eran acompañadas de sus padres, maridos o dueñas? O sea, sus nanas. O sea, imagínense ahora de ver una... No, pues les del infarto, pobrecita. Si hasta yo me saco de onda. Y eso que yo era bien hippie. Dice, y añaden líneas más abajo, que el noviazgo de las niñas y los oficiales con los que era preciso casarlas y que a la vez que escandalizaban a los vecinos, servía de diversión a otros. O sea, que todos estaban ahí de, mira, mira, ya llegaron las locas estas, a ver qué dicen. Y que los respectivos padres de los militarcillos ofrecieron no poca oposición a esas bodas. Algo tendrá el agua para que la bendigan. O sea, que sí se ponían muy locas las hermanas Rodríguez de Velasco. Isabel Bautista, bienvenida. Por estoy en un en vivo. Por fin, será que voy a hacer un... Ay, no manches, me va a dar hambre. Mira, mira, llegaron las chicas así, alzándose la falda. Así, uuuh. Sí, Luis Hernández. Dice, voy a regañadientes, fue dado el consentimiento para esos matrimonios. Y ya los reacios suegros acogieron a las nueras con benignidad y agrado. Celebraron después las bodas con brillante suntuosidad. Y asistió a ellas toda la gente de más alcurnia y hacienda. O sea, que tenían muchas propiedades, ¿no? Fueron con sus más lujosos atavíos, pues era propicia la ocasión para entrar en lucida competencia, en el vestir y en las alhajas que los realzaban. O sea, que para eso son los eventos sociales, para ver quién, bueno, para hacer una competencia de ver quién llega con el vestido más fregón. Háganme cuenta, así como los Óscares y estas cosas, ¿no? Fue un fastuoso acontecimiento lleno de regocijo y fiesta. Un gran sarao con baile, largo banquete, invención de juegos, muchas flores, sedas, terciopelos, tisús, agitación perfumada de abanicos. Reverencias, profusión de luces. ¡Uh, luces, luces! No, no, no es cierto. Fulgor de joyas, canciones y sobre todo esto, flotando la gracia sutil de los perfumes. ¡Ay, quién pudiera haber ido a uno de esos reventones virreinales! Se han de haber puesto buenísimos. Pues así como salen en las películas de época, ¿no? ¡Ay, cómo me gusta! Doña María Josefa se casó con don Manuel Cosío Acevedo, hijo consentido de los marqueses de Uluapa, y ya fue la más honesta y sosegada señora, muy de su casa y de su marido. O sea, que después de que andaba de loquilla, ya después se hizo muy así, soy una señora de mi casa. Pasó mucho tiempo extendiendo y propagando la generación. O sea, que tuvo muchísimos hijos, hijos tras hijos, otros hijos. Pero, ¿cómo lo dice don Artemio Acevedo? Pasó mucho tiempo extendiendo y propagando la generación. Vida feliz y admirable hasta que la muerte llamó a sus puertas para pasarle de este a mejor siglo. Doña María Ignacia llegó al gozo de desposada, acomodándose bien al estado del matrimonio, con don José Jerónimo López de Peralta de Villar Villamil y primo. El padre de este tontucio mancebo casado era un vano y estiradísimo señor con ese mismo nombre. Y claro, está con idénticos apellidos, descendiente directo del famoso conquistador Jerónimo López y poseedor del mayorazgo que el hijo de este y su esposa doña Ana Carrillo de Peralta fundaron en 1608. Ay, caray. No sé si era de sangre de abolengo, de sangre rancia. Luego, ¿por qué le salen molleras sumidos? Bueno, la madre de dicho mancebo fue doña Josefa, primo de Villanueva, altiva y orgullosa señora, como la que me vino a regañar porque dice que leo horrible porque parece que hablo para la barriada. Bueno, ya, pobre señora. Ah, porque me dijo, y te dejo dislike, entonces, bueno, no creo que vuelva a ver mis videos, entonces, güey, la voy a imitar. Y aparte estaba toda gorda, en su foto de perfil, así está. Qué mala onda soy, bueno, ya. El vacuo mentecato don Antonio Rodríguez de Velasco, que para, o sea, el papá, que para, que parecía tan comedido, tan sumiso, meloso y condescendiente con Revilla Gijedo, haciéndose a la gata muerta, cuando al gran virrey se le hizo su imprescindible juicio de residencia, o sea, les digo que lo quitaron, lo acusó con reconcentrada hazaña de cosas baladís, sin maldita importancia, que solo creía graves delitos ese pobre sonzorrón. Entre los cargos que le imputó y que no lo eran ni con mucho, le hizo la acusación de que pretendía separar a México de España. Ven, les digo que les caía gordo porque hacía muchas cosas por el bien de la ciudad, me decían, eh, este quiere la independencia. No era cierto, pero ahí se pusieron todos a darle, y también este señor. Todavía de que les consigue marido a sus hijas loquillas, que ya nadie las iba a apelar. Esas invenciones malignas del tontucio señor Rodríguez de Velasco. Quería del árbol caído hacer leña, pero ignoraba él que no estaba por los suelos, sino muy de pie y muy en yesto, pues en la corte se le tenía a Leximio Revillagigedo especial admiración y respeto. Le prodigaban mil atenciones por lo ejemplar de su gobierno, en el que no hizo sino derramar ampliamente bienes en toda la Nueva España. México, para honrarlo, le dio su nombre famoso a una de las calles principales. Solamente el ladronazo del virrey Don Juan de la Groa, Talamanca y Branciforte, le amontonó acusaciones, y para no quedarse atrás, hizo lo mismo el mequetrefe Rodríguez de Velasco, el que se la pasaba de chismoso por ahí, de resandero en todas las iglesias, en vez de cuidar a las hijas, que tenía cerebro flojo y sin brújula. Parece mentira que de un hombre tan excesivamente tonto, nacieran unas hijas tan extremadamente inteligentes. Revillagigedo solamente se contentó con escribir una carta al Consejo de Indias en la que decía brevemente que don Antonio Rodríguez de Velasco me acusa porque se vio obligado a casar a sus hijas con unos militares de la Guarnición de México. Eso fue todo. ¿Para qué más? Este documento está entre los papeles que forman el abultado juicio de residencia del virrey don Juan de Güemes Pacheco y Padilla conde de Revillagigedo que se guardan en la sección de consejos del Archivo Histórico Nacional de Madrid al cual don Artemio de Valle Arispe tuvo acceso. ¿Qué les parece? Pues ese es con lo que empieza el capítulo uno de este libro de la güera Rodríguez que es el que estamos leyendo en esta ocasión. Y yo creo que nos vamos a ir así leyendo más capítulos. Este, por los siglos de los siglos. Ahorita leemos otro capítulito que está más cortito. Vamos a ver comentarios, comentarios. Lynn Vargas, muchas gracias. Alsacia Like. Hola, Alfa Sartino. Saludos. Flancaneri, ya soltaste el listón de tu pelo. Le gustaba el ambiente tranquilo. Jesús Chávez. En Cáceres, Extremadura, hay un palacio de Toledo, Moctezuma, en la parte antigua. Órale, ¿cómo que Moctezuma en la parte antigua? Este, yo era bien anticuada de chavita. Yo ahora me hice anticuada. ¿El señor Romero de Terreros no era el dueño de Monte de Piedad? Creo que sí, creo que sí fue el que lo instituyó. Sí, 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 sí. Si estuviera en Ciudad de México y hubiera ido por unos tamalitos por ir los relatos. Ay, una tole. Ay, mi Charly Salas. Pues aunque sea pan con mermelada y lechita. Saludos a todos, Alfa Sartino. No, bienvenido. Luis Hernández aquí, muerta de risa. Se luces. A ver, ¿qué más? ¿Qué más dicen? Ecos de Hidalgo. En Hidalgo están los vestigios de la hacienda de Romeros de Terreros. Guau, conocida como el Conde de Regla. Ah, uy, ese es un súper lugar. Es así como una cosa que parece de un sueño y con alberquillacito, que en su época fue uno de los hombres más ricos. Muy bien, gracias por el dato, Ecos de Hidalgo. Muchas gracias. Un día deberemos de hacer un enlace allá. Pobre, con tanto hijo, pues si ya no le dio tiempo de andar de loquilla. Órale, es bien fértil y pone un montón de chavitos. María Guadalupe Mendoza. No, ellas utilizaban el abanico porque olían feíto, porque casi no se bañaban. Imagínate en la fiesta con olor a tutti-frutti. También, también tiene que ver, querida María Guadalupe. Estos personajes de sangre rancia como los fifís. Pues ahí está el semáforo. Charly Salas, somos barrio, somos barrio, sí. Barrio Power. Estás graciosa, Alsacia. Sí, ya saben que así nos gusta. Aunque me digan que, que por qué no soy más seria para contar la historia. Y yo digo, pues váyanse al History Channel. Sejó mitvilchis, qué mala eres, no quiero, seas mi enemiga, Alsacia. Es que hubieran visto el comentario que me puso, ya hasta lo borré, porque dije, ay, otra señora, vaya a tomar terapia, relájese, relájese, échese una chela. Este chat es para barriadas, señor. Sepas. Usen palabras bonitas para que sus comentarios salgan inmediatamente, dice Blancanería. Ah, sí, luego se ponen una palabra medio rara en YouTube, así la retiene. Y tienes que ir a darle ahí, mostrar, y entonces luego no te das cuenta. Isabel Bautista, me encantó cómo cuentas las historias. Así deberías enseñar en las primarias la historia. Te aseguro que los niños sí aprenden. Sí, comprobado, lo comprobé en el museo cuando tenían grupos de niños, claro que sí. ¿Todo mundo aprende mejor la historia? Así. Ajá. En mi estilo Alsacia, Jartesco, ay, sí, nada. No, 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 pero, pues, ah, le he copiado mucho actores que iban al museo, se disfrazaban, hágate cuenta de la güera Rodríguez, ella te platicaba su historia y los niños salían sabiéndose la historia de la güera Rodríguez, porque les hacían el recorrido, pues, haciendo chistes, bromas, disfrazados, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero ser así, quiero contar así la historia. Y tarán, el canal Alsacia Jart. Ándale, Luis Hernández, cerebro de brújula, me gusta la frase, sí. Maravilloso, dice. El Rodríguez de Velasco era el Gil Cuerco, Lozano de Le... Ándale, algo así, pero más mencito, más mencito. Víctor Chávez, Charlie Salas, amen. Que regresen, lo ha robado, dice Oscar J. Hola Miguel Ariza, saludos desde North Carolina, un abanicaso para la banda de North Carolina. Muy interesante historia, muy divertida como la cuentas. Gracias, y era de dom. Amiga, la güera Rodríguez se salvó de la santa Inquisición, porque conocía bien toda la porquería de los juzgadores de la época. Así es, ya lo veremos viendo más adelante, en este libro que tenemos aquí. Imagínense, hasta le dio la vuelta a la Inquisición, o no, bueno, sí, era de... Era un personajeazo, sangre rancia, sí, sí, sí. Cuando te portes seria, mis, abandono este canal, nos dice Rafael Aldana. Sí, yo creo que ese día me van a dejar de seguir todos, ¿no? Porque por algo les gusta este canal, no porque esté yo así, va, 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 como, como Enrique Krause. Pareciera que la Navidad se quedó en la casa de Alsacia, ¿cuántos poquitos? ¡Ay, aguanta! Porque ahorita están así, quietecitos, pero... Así o más Navidad. ¿No? Entonces, para que no se vea tan Navidad, los dejo quietecitos así. ¡Ah, gracias Miguel Vera, qué lindo! Todo tiene pros y contras, tanta mañada y paquita. Pues sí, también. ¡Hola, tía Michis! ¿Cómo estás? Un saludo hasta Monterrey. Y es muy tarde, ¿verdad? Bueno, apenas vamos a leer el capítulo 2 de la güera Rodríguez de Don Artemio de Valle Arispe. Esa güera era una loquilla, así, ¡no! ¡Aguántenos! Apenas va como el inicio de que se empezó a saber qué onda con ella, pero espérense, espérense. Dice, muy buenas noches, Raimundo Sánchez. Inyectas felicidad. ¡Ay, muchas gracias! No sé, pues me da mucha felicidad estar con ustedes. Y más hablando de temas elevados de historia, pero sin estar así de... ¿Y por qué no es para la bendición? ¡Gracias, Lynn Vargas! ¡Qué buena onda son! Saludos hasta New Jersey. ¿Qué les parece, Alonso Banos? Bueno, ya me quedé aquí con la foto del conde de Revillagigedo. Vamos a cambiarlo. por una imagen de cómo era la Ciudad de México en la época de la güera Rodríguez. ¡Ay, se ve muy feo! No me gusta que siempre sale esa raya blanca ahí. Dice Lynn Vargas, eres muy buena onda, me recomendó Filipo, y le agradezco el... ¡Ay, qué buena onda el Filipo! Es bien lindo también. H de voz, saludos desde Junkers, New York. Tarde, pero seguro. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con... Me estoy limpiando un poco el brillo facial, pero no quiero que me vean. Entonces, por eso puse la Ciudad. ¡Ay, es que con estas lámparas me da calor! Pero bueno. Vamos a dejarle ahí, pero es que ya va a hablar de la güera Rodríguez. Miren, aquí la ponemos en una imagen muy chistosa, que la ponen como diablita. ¿No? Porque era como santa, por eso tiene aquí su agriolita, pero tiene cuernitos, porque era de las dos. Era... Les digo, era un personajazo. Norberto Mendoza, saludos a todos en el chat, mi like, muchas gracias por ese like. Eso de la güera Rodríguez me suena lento, Rodríguez y Spiri González. Inviten a Felipo. Ya le dije que si un día hacemos un enlace, me dijo que sí, pero no me dijo cuándo. Saludos a todos, desde siempre los aristócratas. Soy oligarca fuera de la realidad. El Palacio Toledo, Moctezuma está en Cáceres. Hay luego muchas hijas de Moctezuma se casaron con conquistadores y se fueron a España. Ya fueron grandes de España. Abre la ventana. Y tengo prendido mi ventiladorcito. Pero luego me aloco aquí con la lectura y me da calor. Muchas gracias por escucharnos en Noticiero en Redes HD Voz. Un gran saludo. Ya me imagino las amigas de la güera. Pues no. Ella era la más aventada. Bueno, pues vamos a continuar con nuestra ventana. Mejor mira, aquí ya tengo mi mánico. Me voy a echar ahí. Tengo mi ventilador. Ya ya me está dando airecito. Pero pues ya con este. Un video promocional de Totalmente Palacio. Que por la mata volando. Bueno, ya. Ahí va. El capítulo 2 se llama Líneas de Etopeya. No sé qué es Etopeya, pero sí le puso Don Artemio. Dice, Poseía Doña María Ignacia Rodríguez de Velasco en paque, a postura, una gallardía de rosa de castilla en tallo alto. ¡Órale! Bueno, entonces creo que vamos a cambiar la imagen. Bueno, este es como un dibujito que le hicieron. Pero mejor vamos a poner donde se ve en grande. Aquí está. Para que se vea más linda. Poseía una gallardía de rosa de castilla. En tallo alto. El ademán fácil iba de acuerdo con el dicho gustoso y gracioso. Lleno de sabrosura. Como toda ella, sus ojos gachones. Tunantes. Se entrecerraban con fatiga. De sueño. O los habrían fingido espasmo. Para colocar la frase que decía. Para ponerle más hondo sentido. O bien una salamería mimosa. O darle un sesgo de malicia. Esos ojos azules. ¿Cuánto sabían decir? ¿Y cómo lo decían? Su luz interior le salía a doña María Ignacia el rostro. En la gracia de los ojos. En la seducción de sus sonrisas. El sonreír y su mirar formaban un pacto gozoso y perfecto. ¡Ay, qué bonita! Como si saborease sus palabras, se pasaba a menudo por los labios la lengüecilla regustadora. ¡Órale! Si estaba bien acá, largüera. Siempre le bailaban los ojos de ansia. De una ansia por lo desconocido hasta de ella misma. Era armoniosa de cuerpo. Redonduela de formas. Con carnes apretadas en suaves curvas. Llenas de ritmo y de gracia. Cuando caminaba y las ponía en movimiento, aún al de sangre más pacífica, le alborotaban el entusiasmo. Alta no era. Su cabeza llegaba al corazón de cualquier hombre. ¡Ay, qué bonita frase! Las mujeres chicas eran muy del gusto del señor Arcipestre de Ita. Arcipestre de Ita. Quien les encontraba muy cumplidas excelencias e hizo sonar largos lores en su obsequio. Bueno, ese del Arcipestre de Ita es de un cuento que según tenía un reino y él era así como clarividente. Entonces aquí está haciendo referencia a ese cuento que dice que le gustaban chaparritas y que hacía largas poesías, composiciones, trompetas, no sé. ¿Cómo se dice? Fanfarrias, ¿no? En honor de las chaparritas. Entonces las chaparritas que andan aquí en el chat pues eran así como doña María Ignacia Rodríguez de Velasco que llegaba, su cabeza llegaba al corazón de cualquier hombre. Esa es rara el ala. Exacto. Muchas gracias, María Guadalupe Mendoza. Mucha suerte. Muchas felicidades para mañana. Está bien. Gracias, gracias. Oír la voz de doña María Ignacia era lo más lindo que había. Cuando la oyó hablar el varón de Humboldt quedóse todo confuso y turbado. Pues nunca, dijo, escuchó cosa más armoniosa. Su habla era como un gorjeo continuo, música suave de fluir de agua, de fino manicordio de cristal o de claro reilar de campanita de plata que estremece el aire con su voz y deja halago en los oídos. Mucha gente que desde niña la oyó hablar con esa dulzura cantarina decía, ¿con qué voz dirá te quiero cuando un amor le llene el alma? Ay, qué bonito, ¿no? Qué padre. Dicen, mi cosa eres aquí puras altas. Pues en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que allá yo sería chaparrita, pero acá yo siempre soy la alta. Entonces ya no le voy a gustar a la arcipreste de ahí. Era cosa de contento y deleite el olor natural de su persona, muy fragante, como dicen de Alejandro, o sea, Alejandro Magno. No parecía sino que solo anduvo entre ámbares y flores. Caminaba con mucho garbo, gentileza, soltura y agilidad airosa. La gracia traviesa de sus palabras era en un fiel trasunto de su andar. En el gentil meneo de su cuerpo mostraba su galante generosidad muy a las claras, pues era dada a solas. O sea, a enseñar. Y aquí le ponen un versito. Dísele el aire de echar y la mano al sombrero y dar cuerpo y pie con tal don aire que parece hija del aire en el aire del andar. Bueno, esos barrocos eran unos loquillos. Se antojaba que Lope, o sea, Lope de Vega, se antojaba que Lope escribió estos alados versos solo para ella. No, no creo, porque Lope de Vega era de la época de Don Quijote y así más o menos. Pero bueno, adivina. Ah, ya. Aquí dice, se antojaba que Lope escribió estos versos solo para ella, adivinando que iba a existir en la Nueva España una señora con esa elegante eurritmia al dar el paso. Ay, eurritmia, como los eurritmics. Por donde iba Doña María Ignacia, alzaba incitaciones, pues no era posible de ninguna manera que pasase inadvertida para nadie su muy gentil presencia. Así fuese en la iglesia como en el paseo. Por más aglomeración de gente que hubiera, ella sobresalía. Entre militares, entre millares se diferenciaba, echábase de ver y descubría. Era de echado de toda beldad, pues su belleza tenía excelencia, no como quiera, sino absoluta. Ay, caray. Era telenda, no sé qué es telenda, era telenda la güera Rodríguez, es decir, viva, airosa, gallarda. Llevaba todo el rostro siempre lleno de sonrritas y siempre también andaba compuesta como una novia, con refulgencia de joyas y rumorosa seda, la más fina. Así como la vemos en este retrato, con collares, coronitas, muy arreglada, y su vestido de brocado, de seda. ¡Qué óspera! ¡Muchos saludos! Nico Suárez dice, 1,53 es el promedio en México. No, pues yo me vuelo la barda porque yo mido casi 1,70 con zapatos. ¡Ja, ja, ja, ja! Caósfera dice, oh, toda una divinidad esta mujer. Así fue, así fue. Gustó del lujo de los buenos atavíos. Arreaba siempre su persona con cosas de valor y regalo. Las telas de sus trajes eran de las mejores que se vendían desde Ultramar. O sea, que las traían de España o de la China, ¿no? De la India. Los rasos, o sea, esta tela suavecita, brillante, los más gustosos al tacto. Las tiesas estofas brochadas. O sea, como, la estofa es como de madera. ¿Qué será estofas brochadas? Pues no sé, los brocados que yo llevaba en estos bordados, los diseños que se ven aquí en su vestido. Los brocados de tres altos o urdimbres. O sea, que llevaban tres hilos diferentes. Los terciopelos con rizos. El contrai, otra tela, que hace visos y aguas. O sea, que tienen manchitas como de agua. Las gruesas tercianelas de cordoncillo. Los floreados tisús, que eran como una primavera. Esos son como tela de cortina con bordaditos, más o menos. Los buratos, los leves tafetanes y tiritañas. Ese don Artemio de Bayerispa estaba bien loco. Los leves tafetanes y tiritañas. Muchos cortes de sus vestidos le venían bordados con nimio primor de la China, con sedas versicolores o de los famosos obradores toledanos. Sus joyas, si no eran las mejores que había en la Ciudad de México, sí de las más esplendorosas, pues para conseguirlas era señora de superior caudal. ¡Qué flexuosos hartales de perlas caían en ondas y ondas en su pecho levantado! Y en sus manos blancas y leves ¡qué sortijas fulguraban! ¡Ay, yo no me traigo dos, chale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué decir de sus altas diademas? Como la que trae aquí en el grabado. Sus altas diademas de sus gargantillas y de sus aretes, de sus clavos y clavillos para el pelo. Todas sus doñas estaban titilando con las luces de los diamantes, de los rubís, de las esmeraldas, de los topacios, de los grandes almandinos. Y con estas joyas magníficas de extraordinaria suntuosidad y brillo y con estos trajes y con su belleza, su ingenio y el ímpetu de su amor, no había en México dama más sobresaliente y singular que la güera Rodríguez, que era María Ignacia. Pero, en cuaresma, días de estrecho recogimiento y devoción, trocaba todo ese vistoso atuendo de cerdas relucientes con trepas de encajes, avalorios y hojuelas y las alajas con que al diario se arreglaba y en las que la luz bullía por ropas de estricta sencillez, negras, azul oscuro, pardas color tierra, a las que hemos de volver, o sea, a la tierra. Y que en esos tristes días cuaresmales se nos recuerda que en eso se ha de trocar nuestra pobre humanidad, puesto que estamos hechos de barro fragilísimo, que cualquier soplo la quiebra. La güera Rodríguez estaba tan sobresaliente y gentil vestida de vigilia como cuando andaba de día de carne. O sea, que yo sabía que estuviera seria o arreglada, pues de todas formas se veía súper bonita. Dice Rafael Aldana, sus manos cual palomas lo acarician todo. Dice, su belleza poseía la singular particularidad de ser más atractiva y deslumbradora al primer golpe de vista. Cuanto más se la miraba, más hermosa parecía. Se pudiera decir con justeza que esta simpática y atractiva mujer, lo que San Simón ha dicho de la duquesa de Borgoña, que su aire era el de una diosa posando sobre las nubes. Todos la querían, todos se disputaban sus sonrisas. Alguien escribió, canta, danza con facilidad y destreza admirables. Tiene dulce hablar, mímica expresión, y otras mil cualidades que sería superfluo enumerar. El color de sus largos cabellos de un oro fluido le daban el mote con el que todo el mundo la designa con familiaridad, la güera Rodríguez. No se llamaba de otra manera en todo México más que así, con ese apodo. Y así con él ha pasado muy donairosa a las historias que de ella se cuentan ricamente salpimentadas. En México no había quien la conociera, quien no refiriese de ella algo picante y sabroso que levantaba borbotones de risa. Sazonaba con un espolvoreo de mucha especia fina todas sus pláticas que se paladeaban con encantador deleite por lo agradable de su picor. Así que siempre les estaba diciendo cosas interesantes pero aparte les echaba el picante, las risas, la malicia. Dice, Linda era la güera llena de fácil espejo y desenvoltura. Poseía todo primor, perfección y garbo. Su rostro era idea de su claro ingenio. Hablaba con lengua pintoresca. Con mucho chiste torcía el sentido de las voces o sea que le agarraba la onda a los albures. Dice, tenía además don aire y gallardía en el obrar. O sea, en hacer las cosas. La vida le fue siempre dulce y sabrosa. Anduvo a lo ahulgado y vivió a sus anchuras moviéndose entre esplendores y pasó su existencia blanda y regaladamente. O sea, no sufrió de penurias ni nada. Si quería algo, al punto lográbalo con mucho obsequio. Pues en sus ojos y en toda su persona había perpetuamente una promesa imprecisa. Así como que no se le podía decir nunca una negativa a sus deseos que manifestaba con una voz tan dulce como de una confitura y todos así. Ay, si le doy esto a lo mejor algún día me da un besito, ¿no? piensa en mí, güera. Cuando te pongas esto piensa en mí y ella se dice ay, gracias. Y se lo llevaba, ¿no? El 20 de noviembre del año de Gracia de 1778 hizo su entrada en el mundo y le dio la primera luz. Fíjense, nació un 20 de noviembre. En la pila bautismal le pusieron por nombre este calendario. María Ignacia, Javiera, Rafaela, Agustina, Feliciana. En buena consonancia con tal retaila eran sus apellidos. Rodríguez de Velasco, Osorio, Barba, Jiménez, Bello de Pereira, Fernández de Córdoba, Sala, Solano y Garfías. Bueno, yo sabía que les ponían los nombres de las dos abuelitas, de las bisabuelitas y si habías tenido tías ilustras también te los ponían. Entonces, un día vamos a jugar así ya como nos hubieran puesto de nuestros nombres juntando de nuestros abuelos, nuestros papás, nuestros tíos, así, para hacer así un chorizote. Gobernaba por entonces la Nueva España el buen virrey don Fray Antonio María de Bucarelli y Urzúa, órale Urzúa, desde la fecha en que María Ignacia vino a la vida. Causó gran admiración su belleza, pues todos se hacían ojos para ver tan linda criatura. A sus padres no les cabía en su capacidad del gusto. Y dijimos que lo eran doña María Ignacia Osorio y Barba de Pereira y don Antonio Rodríguez de Velasco y Jiménez. Estos honrados señores y todos sus antepasados destilaron en la güera grandes virtudes esenciales que ella se cultivó siempre a lo largo de su vida con delicadeza esmerada. Desde muy niña su ingeniosidad se daba la mano con su aplicación y se le notó su gallardo entendimiento y también que quería ir a rienda suelta por solo sus caprichos. O sea, era muy inteligente pero por lo mismo inteligente pues era muy voluntariosa siempre quería hacer lo que ella quería. Dice Luis Hernández ¡Ay, cuánto nombre! Imagínate ella de youtuber. Vamos al canal de María Ignacia Javiera, Rafaela, Agustina ¡Qué loco! Sí es cierto Luis Hernández Blanca no dice ¡Qué horror! Bueno, ahorita sigo ya vamos a terminar. Desde Morda únicamente apetecía gastar tiempo en cosas de gusto y contento no te enumeran sus grandes y antojos desde muy criatura ostentaba su fértil intiva y tuvo gracia de buenos dichos volvía con abudeza una frase y lindamente jugaba del vocablo ¡Ay, qué padre haber hablado con ella! Aún era muy moza y con una palabra sazonada y risueña hallaba expediente y daba salida la fama de su gentileza volaba muy alto por toda la ciudad de México era amiga de mirar y de ser vista e iba abriendo con sus pestañas heridas de las que no cierran pues ¿qué les parece cómo era la güera Rodríguez? Hasta ahí le vamos a dejar hoy apenas nos echamos dos capítulos no son muchos en este libro de la güera Rodríguez de nuestro buen amigo don Artemio de Valle Arispe pero todavía faltan un buen de aventuras súper divertidas que tuvo esta famosísima mujer de la Nueva España bueno ¿qué nos andan por acá diciendo en el chat? por aquí anda Kio pero no lo encuentro su comentario también a Norberto Lim Vargas 1.62 es mediana creo a ver a ver a ver era muy feminista sí era como ella sí era feminista Frida Kahlo no era feminista después ahorita van a ver bueno más adelante vamos a ver por qué era feminista en otro programa Blancaneri Monsita le manda muchos besitos y corazoncitos de colores saludos a Monsita ese día de carne ¿qué era? o sea día de carne pues el carnaval ya ves que se hace antes de que sea cuaresma ¿no? entonces de hecho carnaval es así como que viene por carnes tolendas que ahí sí puedes atascarte de la carne todos los placeres todos los gustos que te quieras dar porque después ya te vas a recoger porque vas a estar remembrando la muerte de Cristo por eso era día de carne el carnaval el carnaval Kio al 100 gracias dice Arnulfo Llerenas hola Arnulfo Llerenas dice Caosfera muchas gracias igual para ti hermosa muchos besitos muchas gracias querida Blanca Nery a día de carne Víctor Chávez pone muchos corazoncitos muchas gracias Arnulfo Llerenas presa la i47 dice entre llamarla Nacha pues mejor güera claro Rafita tienes mucha razón sí pues no iba ¿verdad? como que la Nacha era de alta como Marta Sagún ay no sé eso ya no sé creo que si o era porque siempre estaba al lado de su este jirafa o jirafota ¿no? entonces veía más chaparrilla se los albureaba dice Caosfera oye me cansé nada más de repetir su nombre sí dice Blanca Nery total que el único nombre bonito que tenía era Rafaela ¿ok? Rafita claro que sí yo tengo un tío que se llama Rafael también y le decimos Rafita amante de la libertad y de la patria mexicana dice Víctor Chávez ¿quién? ¿la güera Rodríguez? sí también lo fue qué horror dice saludos Wolf of Caladrian buenas noches amigo Nico Suárez voy a averiguar los apellidos de mis antepasados con que te pongas los nombres de tus dos abuelitas o abuelitos tus bisabuelitos y de tus tíos así como que más cercanos famosones pues ya con eso la hiciste hay que juntarnos unos ocho nombres yo por ejemplo mi abuelita materna se llamaba Lorenza mendigo lencho que se fue a llamar así pero bueno este y mi otra abuelita se llamaba Altagracia y una bisabuela se llamaba Marcela y la otra era hacia del lado materno y del lado paterno era Genoveva entonces sería Alsacia Lorena Genoveva Marcela Altagracia Lorenza y si pongo mis tías Adelina y Socorro donde hay que hacer un programa de eso pobre buscador de aquí que pusieras todo el nombre mis cagos pero si no Dios y de aquí no se me pierda ninguno pues se habría puesto güera Rodríguez News ándale Rafael Aldana si fuera youtuber si hubiera puesto güera Rodríguez News si es cierto ¿cuál es el masculino de Ana María? así se llamaba mi abuelo no sé Oscar J te quedó mal Ana Rosa Sigala García órale dice buenas noches este Sigala como el famoso cantante de 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 flamenco ¿no? hay medio gitano órale Ana Rosa mucho gusto bienvenida ándale Blancaneri nunca podría etiquetarle en un comentario de por si me cuesta etiquetarlos a todos ustedes menos a ellas en el celular estamos cañón Norberto Mendoza hola dice la güera Rodríguez qué mujer tan tres piedras estaba como para Miguelito órale tan tres piedras esa no la había oído Lin Vargas gracias gracias a ti Ana Rosa Sigala me encanta escucharte saludos desde Guadalajara muchas gracias gracias Ana Rosa Sigala qué bueno ya tenemos varios seguidores en Guadalajara mira qué buena onda desde el llano cómo así que México está en una laguna y Guadalajara en el llano algo así ay soy una mala para esas rolas maravilloso dice Luisa dice Wolf of Caladrin para nombres extraños el de Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso no bueno y Diego Rivera también dice chabón quien vive con Picasso porque también tenían así igual y creo que compartían el nombre de Nepomuceno órale Wolf of Caladrin tú sí sabes Rafael Aldana lo que quedó claro es que la güera era una chula sí que era muy de ver muy llamativa yo soy Kyo ah ok yo sé quién es Kyo acabo buscando los comentarios ah es de cariño es que yo le digo caos o caos pero entonces Kyo ah ok ya voy a saber quién es Zacarías G ah hola buenas noches saludos de Tamaulipas un saludo a toda la banda de Tamaulipas que buena noticia que ya dieron orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas y yo que decía que mi nombre parece pergamino tengo tres nombres órale pues un día no los compartas si gustas Leticia Ibarra hola qué tal un saludito con cariño de tu amiga desde Ensenada un saludo para los amigos historiadores amantes de la historia los liberales de Ensenada estuvo muy bueno el programa que hicimos con ellos ojalá hagamos más sí vamos a ver quién fue el ganón pues el ganón pues ahí está el militar ese con el que la casaron ay gracias Miguel Vera heart is like heart is like heart is like saludos hasta Guadalajara Norberto Mendoza pues una frase que significa que era de otro nivel algo muy bueno ah ok de tres piedras de todas las carnes dice Zacarías sí caos era de la que me salvé jajaja sí ocho nombres sí hay que juntar nuestros ocho nombres va y aquí nos ponemos a leer en el chat a ver qué tan largo se hace hola como trabajé como trabajé dándoles clases a unas presitas en el que era en el penal de Tepepan donde estuvo la elbester gordillo este pues luego me albureaban y yo así de ay a ver enséñame albures porque no me gusta que me albureen y entonces ahí aprendí pero no me gusta decirlos hola dice Caosfera caray creo que su arte le servía entonces para descargar su frustración de no poder decir todo su nombre completo dice Caosfera Vicky Rufo tiene un nombre muy largo ¿a poco? no sabía yo sabía que solo era Victoria Rufo increíble canal muchas gracias ¿qué te tomas? en México es México en una laguna Guadalajara en un llano pero ¿cómo va la tonada? no me puedo cargar acordar Luis Hernández Guadalajara en un llano México en una laguna me he de comer una tuna aunque me espine la voy a buscar en YouTube para poderla cantar muchas gracias algo así me acordaba que iba hola Jesús García ¿cómo estás compañerillo? buenas noches chiquilla pues muy bien estamos aquí muy bien también para tu familia ¿qué tal? ¿cómo vaya? creció más la familia Jesucito Jesucito en Chihuahua es cierto Jesucito del Saumaya hola Jesucito hola Claudette Víctor Aguirre muchas gracias qué bueno qué bueno que te gusten y no seas como esa señora que está así bueno ya ya me voy a traumar ay muchas gracias Ana Rosa por seguirnos desde Noticiero en redes muchas gracias también muchas gracias a Don Jacobo el Nekabe que nos abre su espacio y pues bueno llegamos a más público Swam soy nuevo bueno ni tan nuevo bueno claro no tengo inconveniente ah gracias gracias Heredón María del Consuelo Isabel mi mamá también se llama Isabel son tocallas qué buena onda gracias Heredón por la confianza un clásico je pero ya me voy a hacer canción sí yo sería Blancaneri Micaela Mercedes Alejandra Lourdes Guadalupe muy bien Blancaneri y por ahí también le puedes anexar el teléfono el nombre de tu antepasado ilustre no serías feliz para eso sí sí sabía que era de Jorge Negrete pero no me podía acordar de los versos no me acuerdo bien de la tonada te defiendes de los albures y si no pues fijo de mes yo les doy un zap así ¿por qué me albureas pelado? ¿qué onda con la güera? ¿de qué me perdí en Ceute por un momento? no pues aquí nos estuvo relatando don Artemio de Valle Arispe de una descripción de lo bella que era del hermoso carácter que tenía que todos andaban atrás de ella cómo se vestía y todo órale Jesús Chávez también desde Guadalajara de la gran colonia Morelos bueno pues aquí está la hermandad ¿no? de todos los estados de la república que han emigrado pero hay mucho tapatío qué padre ay se me antoja una birria yo también te conocí en un noticiero en redes ah muchas gracias y Ana Ina Plaza hola bienvenida muchas gracias y seres genial y divertida ah qué amable qué amable que se toman y se pregúntale a Hans que si ya está mejor o yo estaba paniqueado ¿por qué estaba paniqueado lo correteó al faro? ¿qué le pasó? no sé este casi no hablamos nomás de repente me escribe para pasarme algún chismecillo pero entonces quién sabe él se lo quiso perder ni modo saludos a todos sus paisanos compartamos este canal sí porfa así es Blanquita bueno pues ¿qué les pareció el programa de hoy? espero que les estén gustando ya los estaremos leyendo más seguro Felipe Pérez ya está comiendo ansias dice ¿de qué vas a hablar el viernes en noticiero en redes? ¿por qué quieres saber? es sorpresa pero por acá lo tenía ¿de qué iba a hablar? ya esto se me olvidó ah vamos a seguir hablando de estas épocas más o menos de por la güera Rodríguez pero es otra onda ¿cuál es el libro de los chinos de la doctora Betty? solo he leído como tres o cuatro libros se llama Nuevo Siglo Viejo de yo lo tengo creo que de Editorial Planeta o algo así pero es Nuevo Siglo Viejo de la doctora Beatriz y ahí lo tengo y no lo he leído me paso de lanza lo tengo que buscar sí es lo que voy a hacer claro con Jorge Negrete claro ah sí lo correteó el alfaro neta lo mandó ahí los granaderos al Hans tengo hambre yo también ya vamos a terminar el en vivo para que me vaya a cenar y no cena yo tan tarde muchas gracias Jaos pero qué bueno que les gustó esto ah es que andaba en Guanajuato no andaba en Guadalajara ya me andaba confundiendo entonces lo correteó el Diego Sinue bueno pues ay para qué va esa güerita sí se ve que no rompe ni un plato pero era canijilla sí como ya lo vimos acá en esta otra ilustración está con los que las casaron con unos granaderos de estos vestidos uniformados aquí está la güera en el centro de la de la política mexicana ¿no? estos ya son actores claro gracias Blanca dice que lo veré no sé se me dio risa lo que dijiste Felipe Pérez no solo de vista la señora no no la tengo no tengo el gusto de conocerla en persona mi nena ahí está la diablilla santita de la de la güera Rodríguez ¿no? con su aboriola y sus cuernitos Huberto Salgado muchos saludos muchas gracias ay sí como no aparte en León ya ni venden cosas de piel ya todo es hecho en China la vez que fui yo así ¿qué? están los zapatos de piel ya todo era sintético es que Fox le dio en la torre a la industria de la piel por allá por meter sus automotrices entonces pues no ya no es lo mismo ese de León sí bueno pues espero que les haya gustado amigos dejen su hearty like no se olviden de dejarnos hearty like hearty like hearty like bueno Los Ángeles California presente Felipe Pérez me debes una entrevista bueno pues muchas gracias Francelia Rodríguez la hermana de los chapos quién sabe habrá que seguir es que hay tantos Rodríguez no lo sé a lo mejor por la belleza se lo heredó sí 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 bueno pues nos veremos en el siguiente relato si no ya les estaré subiendo por aquí videos ya grabados de anécdotas del arte y la historia y nosotros nos estaremos viendo en el siguiente relato muchas gracias a Caósfera Nico Suárez a Felipe Pérez a Hierredo a Luis Hernández a Lidia a Chávez a Wolf of Caladrian Blancaneri Caósfera este Huberto Salgado Chalizala Suam Víctor Aguirre Wolf of Caladrian Norberto Mendoza Oscar J Talim Vargas este Jesús Chávez Oregón Ina Plaza este quien más quien más Suam que es nuevo en el canal a Claudet José José Fátz Moreno Silva que también estuvo por acá Zacarías G.A. Jesús también mi amigo Ana Rosa Sigala García Miguel Vera también a Leticia a Leticia Ibarra que también nos acompañó a Zacarías G.A. a Rafita Aldana pues muchas gracias chicos muchas gracias por haber hecho este un feliz en vivo muchas gracias yo sería Ana Rosa Doraluz Asunción Guadalupe tienen que ser ocho nombres ponle el de tus tías también dulces sueños como dicen Lisa Hernández está padre este live tuyo mejor que History Channel eso hay que divertir Sonia Martínez también muchas gracias por haber acompañado un ratito María Guadalupe Mendoza también muchas gracias muchas gracias muchas noches muchos felices sueños y todo entonces ya nos estaremos viendo para saber más de historia de México de arte y de la güera Rodríguez nos vemos hasta pronto chao